Lo han estado hablando acá nuestros compañeros hace muy poquito tiempo, estas cosas raras. Yo siempre digo, cuando te prometen una ganancia rápida y sin hacer nada, dúdalo, dúdalo. Y termina siendo siempre, a la larga, una estafa, claramente. Donde capaz que los beneficiados, como ocurren las estafas piramiales, al principio los primeros que alcanzan a entrar se pueden llevar algo dinero, que es justamente para convencer que entren más personas, pero finalmente, como buena estafa piramial, todo se derrumba, nadie recibe su dinero y demás. En este caso estamos hablando de Generación SOE, algo que ustedes habrán leído y se habrán encontrado en algún medio en los últimos meses, te diría, porque es una gran organización con presencia no solamente en Argentina, sino en otros países, y con sede también aquí en Mendoza, que afronta una catarata de denuncias. Entonces, a quienes ustedes están viendo en imágenes, es al líder de esta organización de Generación SOE, que es Leonardo Cositorto, detenido hace muy poco tiempo y extraditado a Argentina, más concretamente a disposición de la justicia de Córdoba, donde se inició, porque recordemos que generalmente las estafas piramiales es, empieza a caer la gente, pero todavía no hace la denuncia, y una vez que hace la denuncia se inicia la investigación, esto demora unos meses, lo vimos con ganancias deportivas en San Rafael, hasta que se hacen las denuncias, se reúne la prueba y, bueno, se ordena la detención. Ese está Pablo Casabance del otro lado, pero ese es un muy buen ejemplo, porque nos toca muy de cerca el de San Rafael. Al principio, yo que tengo conocido en San Rafael, era una locura, todos se metían, porque todos ganaban plata, y de un día para otro. Bueno, y en este caso con Generación SOE, hace poco hablábamos con Facu García, nuestro colega de Diario 1, que nos comentaba, porque él fue a la sede de Mendoza, y no solamente era que te ofrecían una ganancia en dinero, sino también te ofrecían ya hasta un abordaje espiritual, por así llamarlo, físico, o por llamarlo de algún tipo. Así que va a ser una investigación muy compleja, con la novedad de que ahora en Mendoza, por primera vez, se van a realizar denuncias penales al respecto. Avancemos. Tenemos al abogado, reconocido abogado, Pablo Casabán, justamente quien hace minutos nos adelantaba que va a ser una de las personas que presente denuncias penales al respecto, en contra de Generación SOE y de Leonardo Cositorto. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Acá Sebastián Salas y el Tano Robles lo saludan. ¿Cómo le van? Buenos días a los dos. Dígame Pablo, no soy doctor, soy solo abogado. Bien. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Es bueno aclarar, doctor. Siempre se dice, noblesse oliva, hay que decirlo, no todos son doctores. Hay algunos que son abogados, pero no tienen doctorado. No, no, exactamente. Yo tengo el doctorado en la calle nada más, por ahora. Está bien, está bien. Pero es muy común decirle a los abogados doctor, y la verdad que no todos, no todos han hecho el doctorado. Sí, sí, es un uso social, pero me gusta reconocer que ha hecho el esfuerzo de hacer un doctorado. Claro, claro. Bueno. Bueno, Pablo, avanzar en ese sentido, algo que comentábamos, hacíamos un breve resumen de lo que ha sido Generación SOE y Leonardo Cositorto, que ya está detenido desde hace algunas semanas. Si nos podés adelantar, ¿qué es lo que va a pasar ahora, hoy, en cuestión de minutos, de horas? Sí, en una hora de la mañana nos vamos a presentar una serie de denuncias. Por el momento son cerca de 10 damnificados. Son muchos más en Mendoza, obviamente, en el cual vamos a denunciar asociación ilícita y estafas reiteradas respecto a Cositorto, Batista, a nivel nacional y otras dos personas más, y todo lo que era la organización acá a nivel local. Estas denuncias son, como ustedes explicaban, ellos habían montado un negocio que aparentemente funcionaba y que estaba revestido de una gran complejidad, porque no solamente ofrecían altos rendimientos, sino que esos altos rendimientos estaban soportados por una serie, una diversificación de inversiones. Lo vamos a publicitar incluso hasta que tenía una mina de oro, tenía una criptoactiva o criptomoneda, y tenía una gran difusión esto. Y quiero resaltar este aspecto, que tenía una gran difusión y el apoyo de personajes públicos notorios, de la política, de la justicia, de los medios de comunicación, de empresarios, que esto le daba una apariencia, no solamente de seriedad y crédito, sino que era sostenible en el tiempo. Las críticas comenzaron una vez que este sistema se cayó, pero para atraer a estos inversores y engañarlos para que hicieran esta disposición patrimonial, la verdad es que estas personas habían montado lo que se dice una apuesta en escena, una mise en escena de una gran sofisticación. Tenían software propio con inteligencia artificial en el cual los inversores, que definitivamente fueron engañados, podían seguir las inversiones y la evolución de las inversiones. Después se descubrió que todo esto era mentira. Pero lo que quiero resaltar es que no fueron personas que asumieron un riesgo extraordinario, o que se pusieron en peligro, como dicen algunos, una autopuesta en peligro. No, tenía una apariencia de solvencia y de credibilidad tal que lo publicitaban hasta en los medios masivos de comunicación. Sí, auspiciaron equipos de fútbol. Eran anunciantes o patrocinadores. Tenían, bueno, auspiciaron equipos de fútbol, se presentaban como inversores del mundo deportivo, tenían difusión en los principales programas de televisión y radio del país, a nivel nacional. Ahora, ¿en el Mendoza hay alguna cara visible? ¿Como líder o algún grupo? Sí, sí, por supuesto. Sí, hay dos personas que aparecen como los jefes de esta organización a nivel local y otras cuatro personas como integrantes y organizadores de esta organización. Yo por el momento quiero mantenerlo en reservo justamente para no desbaratar cualquier investigación, pero están identificadas tanto la organización a nivel local como a nivel nacional y sobre ello nosotros hemos interpuesto, vamos a interponer una denuncia y constitución de querellante particular por los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas. Y esperemos que la justicia local tome en cuenta esta denuncia y realice la investigación. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque ya ha habido algunos pronunciamientos aislados que dicen no, esto no es estafa porque el inversor se puso en peligro o una autopuesta en peligro, como que culpan al inversor de esta situación. Como una cuestión voluntaria. Exactamente. Esto ha quedado totalmente desbaratado, ¿no? Solamente porque ya hay jueces de instrucción federales que lo están investigando, lo están investigando la justicia de Villamaría, de San Francisco, Córdoba, de Goya, en lo cual en Goya y en Villamaría están detenidos estas personas. Sino que además, esto ya está siendo investigado por la Comisión Nacional de Valores, por el Banco Central de la República Argentina. Intervino la Interpol para la detenición. Y para que intervenga la Interpol, la Interpol pide que por lo menos haga una velocidad del delito. Y obviamente, la Interpol investigó y determinó que efectivamente estaba la probabilidad de la comisión de delito. Es decir que acá no es que se trata de personas aventureras o que no tomaron los recaudos necesarios para realizar esta inversión. Sino que fueron engañados a partir de un despliegue muy elaborado. Muy elaborado por estas personas para inducirlos al engaño y que hicieran esa disposición patrimonial. Por eso nosotros creemos que... Una consulta, después le dejo el cierre a Sebastián. Cuando, porque lo que denuncian ellos es que tenemos problemas de solvencia, lo escuchaba hablar hace poco a Cositorto, incluso desde la clandestinidad, y él decía, hay algunas cositas ahí de solvencia, ya lo vamos a solucionar, acá no hay ninguna estafa. Supongamos que ustedes avanzan con el juicio y lo ganan. ¿Cómo se cobran los damnificados? ¿Hay alguna chance de cobrarlos realmente en dinero si supuestamente no tienen solvencia económica? ¿Por dónde va la situación en ese caso? Esperemos que sí, si ellos dicen que es una cuestión transitoria, bueno, que vengan, restituyan el dinero a las personas que realizaron la inversión, entonces no se habrá configurado el delito. Pero más allá de eso, obviamente, que acá no es una cuestión financiera transitoria. Era una estafa piramidal, como ustedes bien explicaron, en el cual no era sostenible en el tiempo. Estaba montado sobre una red de mentiras. Ahora bien, si Cositorto o los demás denunciados por esta querella pretenden llegar a un acuerdo, nosotros estamos abiertos a un acuerdo. Las víctimas lo que quieren es que le restituyan el dinero, que no es poco. Lo que en muchos casos son los ahorros de toda su vida. Claro. Pablo, recién mencionabas que había dos personas, pero además de ellas, digo, ¿ustedes van con la denuncia directamente apuntando a nombres de personas o van a decir, tenemos estos dos líderes o cabezas acá en Mendoza y luego que se investiga el resto de la organización a ver a quién le cabe alguna responsabilidad penal o no? Nosotros denunciamos a cuatro personas como organizadores y jefes a nivel nacional y a seis personas en Mendoza que están identificadas. Después nos darán las explicaciones y obviamente, fruto de la investigación, si aparecen otros responsables, también se podría ampliar esa investigación. En definitiva, nosotros hoy estamos denunciando a diez personas con nombre de apellido y número de documentos y que la justicia deberá adoptar todas las medidas necesarias para su identificación y que sean traídos a proceso. ¿Y eso lo hacen en la justicia provincial, en delitos económicos o van directamente a la justicia federal? Nosotros entendemos que es un delito de competencia provincial porque es asociación ilícita y estafa reiterada. Esto sí obvice a que, como en el caso de la capital federal, se esté investigando otro delito que es el de lavado de activos respecto a los responsables nacionales. En algún momento se pensó que podía ser otro delito que es la intermediación financiera ilegal, pero en este caso no se ha dado en los derechos que denunciamos nosotros. De todas formas, estamos recién en los primeros momentos de la investigación y esto no opta a que, en definitiva, después pueda cambiar una competencia provincial a federal. Pero por el momento nosotros denunciamos delitos que son de competencia exclusivamente provincial. Y lo último que consulto, ya estamos sobre los títulos, pero me imagino que además del testimonio de las víctimas, de los damnificados, ¿presentan ustedes la denuncia de algún otro tipo de prueba, alguna documentación? Está totalmente documentada la defraudación, no solamente del dinero que entregaron, quién lo recibieron y cuál fue el mecanismo de captación, sino que acompañamos una serie de pruebas de cómo esta organización hacía un despliegue absolutamente sofisticado para llevar engaño a los inversores, dando una apariencia de solvencia y crédito que no tenían. Casabán, le agradecemos el contacto. Obvio que lo vamos a seguir de cerca. Ha sido usted muy amable.